San Martín, va el ejército con vaso redoblado, San Martín, San Martín. Bueno, buenas tardes. Para pensar este, nos encontramos para pensar un poco esta relación entre las efemérides y el campo de la educación artística. Bueno, tomé un texto de Perla Selmanovich, las efemérides, dice ella, pensadas como mitos, han perdido su capacidad de proveer a la ciudadanía de identidad y continuidad con el pasado común. Figuran en nuestra historia, forman parte de los programas escolares y de los actos, están señaladas en rojo en el calendario, pero muchas veces podemos reconocer el sinsentido que se produce alrededor de los actos escolares. Hay que encontrar nuevos significados a viejos acontecimientos. Habrá que escuchar los sonidos que la historia nos trae con su sentido crítico respecto del pasado para deslizarnos entonces desde el mito a la historia. Desde el campo de la educación artística, los lenguajes artísticos constituyen un campo de construcción del conocimiento a través de elementos muy puntuales que son la metáfora, el juego, la ficción y lo poético. Y a la hora de la planificación de un acto escolar no podemos dejar de lado estos elementos centrales del campo de la educación artística. Poner en acción una propuesta artística implica poner en acción una propuesta poética. Y una efeméride es una instancia particular, pero también muy apropiada para poner en juego estas cuestiones. Al poner en juego la metáfora, lo ficcional y el juego estamos rompiendo con los estereotipos. El estereotipo es algo que se reitera sin ningún tipo de pregunta, sin ninguna condición. Se caracteriza por ser un cliché, un lugar común, un esquema fijo que no requiere una participación activa del intérprete, sino por el contrario, apenas demanda su reconocimiento inmediato. El uso de los estereotipos condiciona nuestra recepción y obliga al espectador a ser un sujeto pasivo en cuanto a la interpretación y a la resignificación. Las efemérides son un buen motivo, un buen momento para poder poner en juego esta ruptura de estereotipos que quizás por estar anclados en sucesos históricos, muchas veces reiteramos y repetimos y poner en juego el pasado, dice Selmanovich, traerlo al presente, vincularlo desde el presente y apropiarse de esas historias, incorporándolo a la propia para imaginar futuros, precisamente lo que hace es ponernos en tensión con los estereotipos que reiteramos y darnos la oportunidad de poder imaginar, crear, para pensar, instancias renovadas, pedagógicamente significativas y donde se construya un verdadero conocimiento. Un efeméride es una oportunidad para hacer una continuación del aula, para pensar e imaginar un aula abierta en la que se pueda ver, oír, participar y preguntar. Un efeméride es una instancia de aprendizaje, un proceso para aprender conceptos, valores, sentimientos y actitudes que tienen un antes, un durante y un después del día del acto, no son una preparación para. Implican un trabajo en proceso, que esto es también muy típico del trabajo artístico, del trabajo en el campo del arte. Un efeméride es una oportunidad particularmente apta para la interdisciplinariedad, de manera que las diversas disciplinas se integren en un proyecto para su preparación y realización. Y también una efeméride es un momento en que la familia y la comunidad se puedan relacionar y encontrar un vínculo en la escuela. Particularmente para el 17 de agosto solemos tomar la Marcha San Lorenzo, el Himno del Libertador General San Martín, y la propuesta en este caso es que no se constituyan justamente en estereotipos, sino que busquemos la riqueza musical en estas marchas y en estos himnos, que pensemos qué otras marchas, qué himnos son los que hoy nos significan, cuáles son los sentidos que se jugaron a la hora de componer el Himno del Libertador, cuál es la poética que lleva la Marcha San Lorenzo, entre otros recursos que podemos imaginar. Invitamos también desde el CIE a indagar y recorrer el sitio Continuemos Estudiando, donde hay este material muy interesante para trabajar desde el campo artístico en este 17 de agosto, desde la plástica visual, desde el teatro, desde la danza. Y desde la música, recorrer estos repertorios populares, los temas compuestos por Zulema Alcayaga, el Waldo Belloso, el José Correntino, las propuestas de Fabio Monk, con nuestras canciones, con los maestros ejecutando nuevas canciones compuestas a partir de letras que llevan los estudiantes, y la obra puntual de Sebastián Monk y de Zulema Noli, con canciones para actos escolares, donde allí la poética en la interpretación, en la selección de los timbres, de los recursos sonoros, del trabajo vocal que tienen estas obras de Monk son sumamente ricas y que, bueno, justamente nos proponen recorrer las efemérides desde un lugar distinto, un lugar más significativo, un lugar con un sentido más cercano al presente y con una propuesta transformadora. Gracias por ver el video.